Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí Mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí ¡Eso! Siempre gozando las solteras Siempre llorando las casadas Siempre gozando las solteras Siempre llorando las casadas Y hay solteras que son, que viven también mal Ya se marchó, ya se marchó, ya se marchó Siempre gozando las solteras Siempre llorando las casadas Siempre gozando las solteras Siempre llorando las casadas ¿Hasta cuándo durará? ¿Hasta cuándo? ¡Eso! ¿Hasta cuándo durará la vida de las solteras? ¡Uy! ¡Uy! Ya vendrá algún día ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¿Y dónde está la cervecita? ¡Brindemos! ¡Brindemos y bailemos! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! No me llores por favor ¡Toma! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Baila! 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 ¡Vámonos de mí! ¡Nos vamos a singa! ¡Arriba! ¡Banujón! ¿Por qué llores? ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Así! 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 Un amor se da Vamos Ronald, salud pues Ronald Eso Ay mejor Ronald ven por acá tú ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces separado de mí? Eso sí Voy a estar a tu lado, yo lo sé Tienes que estar a mi lado, Juan Ronald No te vayas a aburrir de mí Más bien tú Eso Como dice Zapateadito Cepilladito, salud, salud Con la cerveza chicas Por el cumpleaños De nuestra Susi Escalante La única No hay más Cerco corazón Ahora Marana Ulala ¿Dónde está la cervecita? A ver Primero es que Ronald Toma conmigo en vivo A él no le permiten tomar en vivo ¿Perdón? Le prohíbe ¿Quién? Oh Tu patrón A mí nadie me prohíbe Yo soy libre e independiente Por la voluntad general de Ronnie Eso Y vamos a cantar A ver Vamos a cantar Esta hermosa canción Vamos a cantar Dice Adiós